En medio del bullicio del centro de San Salvador, encontramos una bebida que para muchos es diferente a las demás. Hablamos de la leche de cabra. Desde hace más de cuatro años, a las cinco y media de la mañana, se ha vendido por el parque Hula Hula, esta singular leche. No muchos la toman, no saben los beneficios que tienen por eso. ¿Cuáles serían? Bueno, pues la alta calidad en vitaminas que tiene para todo tipo de enfermedad. Más que todo para la debilidad, la anemia, dolores de hueso, dolores de cabeza, para la vista. Principalmente a este se le ocurrió a un pastor evangélico de venir a venderle chacabra aquí al centro. Y como vio que el negocio funcionaba, pues él nos introdujo también al negocio. La clientela es variada. Muchos clientes frecuentes y otros que por primera vez la saborean. Bueno, realmente pues el secreto está en la naturaleza, ¿vea? Y tomar leche de cabra creo que inclusive hasta más saludable es que la leche de vaca. Pero yo los invito a que tomen. Es un buen vigorizante natural. La leche es súper, como le dijera, limpia, natural, ¿vea? Lo que Dios nos daba. Leche de cabra le damos, venga, pruébela. ¿Cuánto le damos, venga? ¿Y por qué ha acostumbrado a tomar de esta leche? Alimento. Alimento bastante. Ayuda bastante. Más a la vista, supuestamente así dicen mis abuelos. Ok, bueno, ¿y tiene alguna diferencia o siente alguna diferencia después de que la ha estado tomando? Sí. Bastante reanimo. Le da bastante ganas de caminar aún, andar ahí activo. ¿Es la primera vez que va a probar la leche de cabra? Primera vez, sí. Ok, bueno, ¿y por qué ha decidido el tomarla? Curiosidad nada más. Curiosidad. Se mira rica. ¿Qué le ha parecido? Está rica. ¿Qué sabor tiene? A leche. Es diferente la de vaca. Sí, es diferente. Es más rica esta. Con imágenes de Juana Reaga. Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión.